¿Qué es la Fundación IPM? Bueno, imagínate que en la Fundación IPM estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo sostenible. Primero que todo, tenemos un gran ecosistema de experiencias sostenibles en toda nuestra ciudad. Nuestro foco es el ODS 4, que es educación de calidad, pero más exactamente la meta 4.7, que es precisamente sobre educación para el desarrollo sostenible. La Fundación tiene 17 espacios de ciudad, más de 200.000 metros cuadrados dedicados y entregados a la comunidad, ¿Qué sucede? Lo primero es que nosotros queremos que estos espacios, y trabajamos para que estos espacios realmente sirvan para cerrar las brechas que existen en la sociedad. Y con eso nosotros aportamos al ODS 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Ahora, por ejemplo, el Museo del Agua, ¿qué trabajamos ahí? Y como su nombre lo indica, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, y el ODS 13, que tiene que ver con acción por el clima. El proyecto Agua para la Educación y Educación para el Agua, es un proyecto que va más al territorio, a la ruralidad, porque la Fundación EPM no solo está en Medellín, y en Bello, y en Itagüí, sino también vamos a todas esas escuelitas que más los necesitan, escuelas que tienen entre 30 y 50 niños, pero no tienen agua potable. ¿Y tú cómo haces para realmente estudiar y estar bien de salud si no hay agua potable en tu colegio? Es muy complejo. Nosotros llegamos, no solamente les entregamos una solución de potabilización, sino que también los educamos en la importancia de proteger el recurso hídrico. Todo para que puedan trabajar con los más chiquitos sobre la importancia de cuidar el planeta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Next5Colombia, y síguenos en nuestras redes sociales.